¿Quién es esa mascarilla de arroz y de margen con ella? Era la más poca y bella que bailaba en el salón. ¿Quién es esa mascarilla de arroz y de margen con ella? Era la más poca y bella que bailaba en el salón. Estoy segura que muchísimos recuerdan haber venido a muchísimas fiestas aquí. Ahora vamos a disfrutar de la actuación del grupo de acerco y de visas en paso a posterior. Luego tenemos el baile dentro del salón. Espero que lo pasen bien y disfruten mucho. Y nada, ya a vivir, que es carnaval. Empieza la mañana florecida, con el alma muchas ganas de cantar. Canta los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Canta los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Ya me hablaba de mi amor que estaba ausente, y del cariño que muy pronto volverá. Cuando la mire cruzaré fuerte, será completa toda mi felicidad. Cuando la mire cruzaré fuerte, será completa toda mi felicidad. Por todas partes se respira la alegría, y yo contento necesito el corazón. Hoy con mi parte, ella es piratía, por todas partes entronando mi canción. Hoy con mi parte, ella es piratía, por todas partes entronando mi canción. Canta los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Hoy con mi parte, ella es piratía, y el sol parece que nos viene a saludar. Canta los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Canta los campos, canta la vida, y el sol parece que nos viene a saludar. Canta los campos, canta la vida, y la cura, y el sol parece que nos viene a saludar. Yo con él no necesito el corazón, voy por mi fuerte, ella es piratía, por todas partes entronando mi canción. Voy por mi fuerte, ella es piratía, por todas partes entronando mi canción. Cuando amanece el cielo, canta de alegría, sobre los pájaros que baten flor en flor. Que con sus cantos de algarabía, todo lo llenan de alegría y mucho amor. Que con sus cantos de algarabía, todo lo llenan de alegría y mucho amor. Madres hermanos, defuma los caminos, la esclama corazón, incendios de color. En la tramada se escucha el ritmo y la cadera se reviste del terror. En la tramada se escucha el ritmo y la cadera se reviste del terror. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Es una perla preciosa, es una perla hermosa. Es una perla hermosa, que no puedo encontrar. En la tramada se escucha el ritmo y la cadera se reviste del terror. Con hermosa, que no puedo encontrar. Es una vela hermosa que no puedo encontrar. A mi Dios yo le pido, le pido a un beso altar. Que me devuelva a tu par, porque Cuba es la verdad. Me he perdido en el mar, con esta melodía yo quisiera cantar. A mi isla querida que no puedo olvidar. Queda lleno en el alma, sin poderla olvidar, y aunque no vuelva nunca, y aunque no vuelva nunca, siempre me voy a amar. ¡Gracias! 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 de la costa ha llegado, de la costa ha llegado, y mi muerte faciliza, por el cuerpo está arrugado, la batea, yo la traigo a mí, el que quiera, yo me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, la batea, yo, yo la traigo a mí. Música Los mujeres se van rinqueando, los mujeres se van rinqueando, desde que llega el bebé, yo, los cariños van llevando, la batea, yo, yo la traigo a mí, el que quiera, yo me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, la batea, yo, yo la traigo a mí. Música Lengo de las cuatro esquinas, la salsa del carnaval, La batalla de la emoción, yo la traigo a mí, el que quiera, yo me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, la batea, yo, yo la traigo a mí. Música 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 Que viva México Música 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 Música